El gobernador del Cesar Francisco Bayangarita asistió a la inauguración de las obras de remodelación de la Estación de la Policía de Las Aguas de Ibirico, importante acción para mejorar las condiciones de seguridad del municipio y de todo el corredor minero. Resaltar esta importante obra que hoy se le está entregando a la comunidad de Las Aguas de Ibirico, agradecer al alcalde Didier Robeles, alcalde, a la alcaldesa Yarceli Rangel por haber hecho posible este sueño de todos los agüeros, de entregarle unas instalaciones modernas, amplias, cómodas, con muy buenos espacios y buenos equipamientos. Hoy nos hemos comprometido como gobernación del Cesar para la dotación. Se requiere ya la dotación de todas las partes de las oficinas, de los dormitorios, de los diferentes espacios físicos que ya hoy tiene esta importante obra. Estamos muy satisfechos con todo el acompañamiento que el gobernador Franco Valle está haciéndonos en las contrapartidas también que está haciendo para nuestros proyectos aquí en el municipio de Las Aguas de Ibirico. El mandatario cesarense anunció que ya se encuentra en una fase 3 el plan de infraestructura física que adecuará y remodelará 15 estaciones de policía del departamento, las cuales se encuentran en un pésimo estado, y ratificó la solicitud que le hizo al general de la Policía Nacional para aumentar al pie de fuerza en el departamento con 200 agentes que llegarán el primer semestre del próximo año. Hoy también hemos hecho un compromiso de que con el nuevo pie de fuerza que se nos viene para el año entrante 2017, tratar de incrementarlo en el municipio de Las Aguas, solamente 19 hombres en el casco urbano, aspiramos a tener un aumento significativo para el año entrante. De esta manera el primer mandatario cesarense busca mejorar las condiciones de seguridad de los municipios del Cesar para garantizar la tranquilidad a toda la población.